Bueno, el presidente municipal instaló de manera permanente el Consejo de Protección Civil, cuyo objetivo es estar alertas y estar listos, organizados, para que a la brevedad posible se pueda atender cualquier contingencia. Hemos realizado a instrucción del ingeniero Joaquín Caballero, alcalde de esta ciudad, y de la señora Cristina Cházaro de Caballero, la presidenta del DIF. Hemos distribuido y organizado al personal de tal manera que los puntos críticos de la ciudad puedan estar mediante monitoreo permanente y la ciudadanía pueda tener respuesta inmediata. Se han organizado equipos de trabajo con personal de gobernación de la Secretaría de Obras Públicas y todo el personal de adquisiciones y tesorería para efecto de que todos los materiales necesarios que sean requeridos para atender a la población se puedan dar en tiempo y forma. Comentarte que aunado a esto, también el sistema DIF se encuentra ya organizado con su personal. Tenemos como posibles albergues el INAPAM ya habilitados y las propias instalaciones del DIF. ¿Cuántos sectores fue dividida la ciudad? Fueron cinco sectores de la ciudad, el sector poniente, el sector centro, dos partes del área urbana de la ciudad y la zona del pantano, que es el área que en algunos casos presenta mayor afectación. Aunque realmente ya con las condiciones del clima, el sector centro también hay zonas en las que ha presentado afectaciones. Se están trabajando también en la limpieza de los colectores y la limpieza de canales a cielo abierto para que el agua pueda fluir con más rapidez. Hay un trabajo intenso, hay un presupuesto ya autorizado que se viene ejerciendo desde hace más de un mes por parte del gobierno municipal y el alcalde ha estado supervisando estos trabajos de limpieza de canales que le puedan permitir a la población estar un poco más tranquila y también pedirle y hacerles el exhorto a la población desde aquí para que nos ayude no reduciendo el paso de los canales, no construyendo sobre los canales y no tirando basura también en la calle. Todo eso genera que el agua se estanque, todo eso genera que en algunos casos los canales no tengan la capacidad para desfogar el agua y eso es lo que ha generado inundaciones en algunos puntos de la ciudad. ¿Las lluvias registradas durante la noche ya registraron algunas afectaciones? Realmente fue la lluvia de la tarde del día de ayer la que generó algunas afectaciones. Para eso también se han atendido desde la mañana de hoy a un promedio de 10, 12 familias aquí en las instalaciones del DIF. Se les ha proporcionado la asistencia alimentaria y se les ha dado consulta médica en tanto el agua sale de sus casas. Ellos no han tenido la necesidad de abandonar su domicilio, pero obviamente se quedaron sin la posibilidad de ir a trabajar por limpiar y por mantener en buenas condiciones su casa junto con su familia. ¿Son las albergadas? Hasta el momento no hay ni una sola, sin embargo reitero que ya tenemos habilitados los dos albergues que tradicionalmente se ocupan, uno es el de las instalaciones del DIF y el INAPAM. Son los lugares que tienen cocina, que tienen baño, que tienen colchonetas en este momento y que realmente ahí estamos ya prácticamente listos para hacerle frente a cualquier contingencia. También, en caso de ser necesario, se tendrán que habilitar otros lugares. Entonces, hemos contado con la buena disposición de las iglesias, de la ciudad, de todo tipo de iglesias y eso nos habla también de una gran calidad humana, de una gran disposición de las iglesias para poderse sumar al esfuerzo que realiza el gobierno del ingeniero Joaquín Caballero. Además del llamado de no asolvar los canales, ¿cuál sería la invitación en este caso de mantenerse alertas por cualquier tipo de... Estar muy atentos por parte de la población ante las recomendaciones que den las autoridades de protección civil. El propio alcalde ha estado monitoreando la trayectoria de esta tormenta y bueno, pedirle a la población que esté muy alerta, que tome sus precauciones en casa, que si tiene láminas en mal estado o sueltas, que acude a las autoridades, que reforce sus viviendas, que realmente la temporada de lluvias y de huracanes prácticamente ya está iniciando. Entonces hay que tomar todas las precauciones necesarias. Nosotros nos mantendremos muy alertas en los teléfonos del DIF, el 21-391-74 para poder atender cualquier emergencia y los teléfonos de protección civil y de la Secretaría de Gobierno también ya se han publicado en los periódicos y en la radio y nos ha pedido el alcalde estar de guardia permanente las 24 horas para donde sea necesario poder atender. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!